La verdad, sufrí mucho, pero bueno, lo importante es que a lo último alcanzamos a empatar y quedó todo abierto. Todo depende de nosotros y esperamos sacar los tres puntos de allá y cléficar. Nosotros tenemos la mentalidad puesta en que vamos a clasificar, así que nuestra casa todavía no atraviesa eso. Y lo mismo en la liga, tenemos una esperanza y nos estamos aferrando a eso. No, sabemos que tenemos nuestra última posibilidad, así que cada partido para nosotros va a ser una final. Vamos a salir con todo y bueno, esperar que todo empiece a salir como nosotros queremos. Sí, quedan seis partidos y los vamos a afrontar con todo. Viene, pues yo creo que uno va a afrontar partido tras partido. No puedo estar pensando en el de copas, sabiendo que tenemos una responsabilidad grande en el de liga. Así que por ahora nuestra cabeza está en lo que es el partido de este fin de semana y sabemos que solo nos sirven nuestros puntos. No, pues pienso que hay que estar tranquilos en el terreno de juego, saber que un partido dura 90, 95 minutos. Así que en cualquier momento podemos hacer gol, saber que tenemos que sacar el arco en cero. Río del Duro, que sabe manejar su localidad, así que nosotros tenemos que estar muy concentrados, saber que es una cancha grande y que podemos tener balón. Gracias.